3 a 0, pierde la banda de Crisma Partido de vuelta de octavos de final De hueco de Robledo contra la banda de Crisma Inició en donde en Enciso Ya son de todos lados 3 a 0, perdieron por W la banda de Crisma Y hoy tienen equipo muy bueno pero cortico En cancha Pascuala, Peláez, el Mono Silva, la Garza, el arquero Chiqui Ahí tapas vos el tablero, listo Ah, yo callo, ágale El compañero de Corea va para el lado, va a caerlo para el lado ¡Coreja! 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 Vale Chiqui, vale, vale mi niño, vale Partidazo, partidazo Tiene que remontar un 3 a 0 La banda de Crisma, un equipo favorito siempre en el torneo del barrio Vale, vale, vale mi niño, vale Venga, vale Venga, vale el burger Suales, Suales, Suales mi niño, hoy después. Suales, 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 Suales. Suales, Suales, Suales. Suales, Suales, Suales. Suales, Suales, Suales. Suales, Suales. Suales, Suales. Suales, 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 ¡Déle! ¡Déle ya! ¡Déle! ¡Déle ya! ¡Déle ya! ¡Déle! ¡Déle! ¡Déle ya! ¡Déle! ¡Déle ya! 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 ¡ ¡Vamos, monos! ¡Balón, balón! Número 5 ¡Tres! ¡Cero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un pasito atrás, por favor, para grabarlo! ¡Chachos! ¡Vale, chiqui! ¡Vale, que ya entra! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Que va saliendo bien! ¡Dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! No, no, no. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! 1-1 de Huesco 1-1 el partido 4-1 la serie 4-1 la serie a favor de Huesco vale, 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 vale 3 goles abajo la banda de Crism bueno, eso es Chiqui bueno, eso es Chiqui bueno, eso es Chiqui bueno, eso es Chiqui Un gol de Chiqui. Otro más de Chiqui. Dos a uno el partido. Cuatro a dos la serie. Otro más de Chiqui. Espera que salga. Espera que salga mal. Ahí, ahí. ¿Qué quieres Chiqui? Cuando quieras, pídalo. ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Vale, Chiqui! ¡Papá, dale! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vale, Chiqui! ¡Vale, Chiqui! ¡Vale! ¡Vale, Chiqui! 2 a 2 el partido. 3 a 2 el partido. 3 a 2 el partido. 4 a 1 el partido. 4 a 2 el partido. 4 a 2 el partido. 5 a 2 el partido. 5 a 1 el partido. 5 a 2 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 el partido. 1 a 1 el partido. 1 a 1 el partido. 5 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 a 1 el partido. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, tiempo! 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 ¡Muy bien, figurón! ¡Muy bien, tiempo! 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 ¡Muy bien, tiempo!